Así, abrázame mi amor, lo mismo que la hiedra Así, que aspire tu perfume, cual hiedra unida a ti viviré Vivo leca por ti, en plena juventud, haciendo mi ilusión mayor Sin que nada me entregues tú, yo mi alma te entregaré Así, me sentirás a ti, unida cual la hiedra Y así, en cada aliento mío, contigo vivirá mi ilusión Ven, puroso y feliz, el mundo reirá, y en tanto pueda hacerlo yo A ti me ligaré, y a ti consagraré mi vida ¡Gracias! Así, me sentirás a ti, unida cual la hiedra Y así, en cada aliento mío, contigo vivirá mi ilusión Centuroso y feliz, el mundo reirá, y en tanto pueda hacerlo yo A ti me ligaré, y a ti consagraré mi vida Centuroso y feliz, el mundo reirá, y en tanto pueda hacerlo yo A ti me ligaré, y a ti consagraré mi vida A ti me ligaré, y a ti consagraré mi vida A ti me ligaré, y a ti consagraré mi vida